La libertad de expresión fue establecida en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos en el 1791, al incluir la libertad de religión, libertad de prensa y libertad de reunión. En el 1948, la ONU reconoció la libertad de expresión como un derecho humano en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Pero en el año 2020, un supuesto defensor de los derechos humanos en Puerto Rico es el mayor perseguidor del derecho de la humanidad a la libre expresión. Hoy día, si tú no piensas políticamente como ellos, tú serás amordazado. Ellos utilizan sus puestos como contratistas en el municipio de San Juan para perseguir, y sus contactos en las firmas comerciales para callar las voces de las mayorías que hoy no pueden hablar porque no piensan como ellos. Hoy vamos a hablar del perseguidor número uno en Puerto Rico, Pedro Julio Serrano. Antes de continuar, queremos darle las gracias a nuestros auspiciadores. Supermercados, el mejor. Supermercados, el mejor. Es el mejor supermercado de la familia. Ray, no, no, no. Cancelaron, cancelaron. Cancelaron. Ok, ok, ok. No importa, no importa. Colegio Técnico de Autos Modernos, aprende una carrera que te llevará a lograrlo todo en el colegio técnico. No, no. Pedro Julio llamó. Cancelaron, cancelaron. No importa, no importa. Ok. Este segmento es presentado por Cerveza El Indio. Nuestros arbitrios pagan la cerveza. Llamó Pedro Julio también. Cancelaron. También. Cancelaron, sí. No, no, no. No importa, Pedro Julio, no me vas a poder callar porque este medio se reconoce por la libertad de prensa. Aquí, en este medio de noticias, se respeta y se le permite a todas las voces hablar. Así que tú no me vas a poder callar. Ray, Ray, Ray. Llamaron al gerente. ¿Cancelaron? Sí, cancelado. Cancelado. Pero, ¿qué pasó? Pedro Julio, perdón. Pedro Julio, perdón. Perdón. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia. Artículo 19. Carta de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Comparte este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.